Gloria a Jesús, amén. Ahora les invito al pueblo de Dios a ponerse de pie, vamos a levantar nuestra mano a la presencia de Dios, y ya tenemos con vosotros al presidente y fundador de la iglesia Pentecostal a Cosecha, al pastor Francisco Córdoba Rodríguez, y le recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La gloria a Dios, la gloria a Dios, glorifica, glorifica al Señor, aleluya. Gracias, Señor, amén. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día miércoles, ¿qué fecha estamos? 20, 20 de septiembre de 2023, para predicar la palabra de Dios, y orar por todos los que están enfermos, amén. Para que los enfermos, viendo el milagro, se arrepientan y se salven, porque el Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Si no os arrepentís, ciertamente vas a perecer, dice el Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar un momentito, hoy la campaña, guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macomerías, enfermedades, incurable. Y hoy es una campaña, ayuno, ¿y cuándo están ayunos? Levanten la mano. Sí, hasta las seis de la tarde, ¿ya? Hasta las seis de la tarde, los ayunos. Gloria al Señor. Al vamos a orar. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amos a nuestros adores, no nos dejes caer en tentación, maldición de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos y los siglos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, mi agrada, Dios mío. Bendice los ayunos el día de hoy. Bendice, Padre Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendice, Señor, bendice a todos los que han venido a tu casa de oración. Si hay enfermos, sánalos, Señor, por amor a tu nombre. Gloria a Dios. Oro por todas las iglesias, pentecostal cosecha, por todas las campañas de hoy día, miércoles en ayuno. Bendice los ayunos aquí en todo lugar, Señor. Toda persona que está ayunando, bendice a la Señor, ayúdalo, Señor. Y danos tu santo Espíritu, Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. Salga demonios, salga espíritus inmundos. Salga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, graspito santo. Amén y amén. Gloria a Dios, tomen asiento. Aleluya. Libre, libre. Libre me hizo el Señor para adorarle, para alabarle. Libre, 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 libre me hizo el Señor para alabarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar con, aleluya, la reunión de hoy día. Invitando al coro de jóvenes hermanos que traen especiales para nuestro Dios. Amén. Pásenlos, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido. He decidido, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén.